Melgar sueña en grande en la Copa Sudamericana 2022 y más ahora que eliminó a Internacional de Porto Alegre en los cuartos de final a través de los penales. El conjunto y jugar la fase de grupos tuvo que eliminar en fase previa a Cienciano. Esa victoria ya le reportó al dominó una cantidad de 225 mil dólares. Quedó primero en la fase de grupos y eso le generó una ganancia de 900 mil dólares, más los 500 mil solo por clasificarse a octavos. Al empezar la ronda de eliminatorias, Melgar fue emparejado con América de Cali. Superó la llave y fue recompensado con el pase a cuartos y 600 mil dólares. Por el momento, han acumulado un total de 2 millones 225 mil de dólares en lo que va de torneo. Ahora, tras vencer a Internacional y pasar a semifinales, recibirán 800 mil dólares. El cuadro dominó, ha ganado un total de 3 millones 25 mil dólares hasta la fecha. Si consiguen ganar la competición, a ese monto se le sumaría 5 millones, pudiendo alcanzar los 8 millones de dólares en total en toda la Copa Sudamericana.